Buenos días mi gente, como están, los saludo con mucho cariño como siempre, miren mi gente hermosa, mi gente linda, hoy les voy a hacer una nueva receta, hoy este día les voy a preparar unas ricas papas rellenas, aquí las tengo, hoy se llenó las bien lavadas, ya las voy a lavar bien lavaditas, son unas papas grandes, bien grandotas. Estas son las que voy a rellenar, de relleno le voy a poner tocino, aquí está el tocino, es tocino, es un bistec, bueno no es bistec, es carne de puerco, que también la voy a cocer, la voy a asar y todo eso va a llevar, también voy a hacer así rellenas de la misa, con queso, oaxaca. Y encima van a llevar este quesito para que se les derrita, encima las papas, y salgan unas papas riquísimas, yo les voy a ir mostrando todo, todo, como voy haciéndolos. Miren mi gente, aquí ya tengo la papa, la voy a lavar, bien lavadita, porque la cascadita no se la voy a quitar, se la voy a dejar, entonces necesito lavarla bien lavadita. No tengo un cepillito en este momento, siempre me hacía con el cepillo, pero necesito comerles nuestro pajo, con jabón, y un chorrito de cloro, para que se desinfecten bien, porque ya vamos a dejar la cascadita, para poderlas rellenar bien. Entonces yo las voy a lavar bien, y se les voy a mostrar como les voy a hacer para ponerlas a cocer, porque no las voy a poner a hervir, porque si las pongo a hervir, se les rompe la cascadita, y es como que si no la tuviera, entonces no vamos a hacerlo así. Pero yo les voy a ir enseñando bien, pero yo les voy a ir enseñando bien, perdón, todo, como lo voy a hacer. ¿Qué linda? Aquí voy a poner la papa, porque ya como les había comentado, no la voy a poner a hervir, pero si la voy a, este, le voy a echar un chorrito así de aceite, de oliva, yo le voy a poner aceite de oliva, porque es lo que tengo en este momento, y la voy a envolver. Así, ha de cuenta que voy a hacer así, como un tamar, así, vuelvo con la otra, lo mismo voy a hacer, así, lo que estoy haciendo con esta, es lo que voy a hacer con todas, las papas que voy a poner. Y lo vuelvo a envolver, igual, como envolví a la primera, no es cosa de otro mundo, es cosa sencilla, así es como las voy a poner. Les quiero mostrar, en la olla que les voy a poner, a hervir, o no sé. Y de aquí yo puse una olla, ya no hierve el agua, apenas está calentando, pero aquí es, entonces yo me voy a poner así. Ahora de cuenta que voy a hacer uno de los canales, no la voy a poner directamente al agua, porque no quiero que se le rompa la conchita, la cascarita. Entonces, me voy a poner todos así, en una olla, como al vapor, para que yo pueda, este, usarlas. Mi gente, aquí tengo la carne, que les había mostrado. Está, la estoy asando, no la estoy friendo, miren, no tiene nada de grasa, pero sí la puse con una tapadera para que se salgan. No la voy a dejar mucho tiempo, ya nada más, como un minuto, ya la voy a secar, porque no quiero que se haga tiesa o dura, pero que se esté suave. Por eso, me está diciendo nada más que sí, yo la estoy asando, no, no, muy bien. Este es el diseño de nuevo. Mi gente, aquí era donde yo tenía cocina de carne, aquí mismo voy a poner dos cibes, para que se pobre, también, igual, y hacerse la carne. Pongo el cojillo, pongo el cojillo, quiso trair. Y voy a empezar, la cibes de baja para que no se le vaya a bajar la cibes de tanto, como un minuto. Quiso trair, la cibes de la cibes de la armita que soltó, porque la acé, no la creí asadita. Aquí estoy picando la carne que le voy a poner adentro también de relleno. Yo las estoy agarrando con la mano, porque ustedes saben que yo estoy guisando. Entonces, si ustedes estoy guisando, pues mis manos están limpias. Está blanda, porque la acé y la dejé un poco menos nerviosa, porque si la dejo más tiempo, se hace más pieza, más dura la carne. Y no, queremos una carne suave, no una carne dura. La voy a poner de este lado, porque aquí se me voy a poner toda la carne. La carne. Ya se está viendo mi cocino también. De este lado tengo mi cocino. Y ya lo están quedando con la carne. ya lo voy a escribir, lo voy a sacar de aquí, para volverlo tarde, verlo esta linda, acabo de sacar de aquí el tocino, de aquí voy a ponerlo en la cabeza la misma grasita que dejó el tocino, ahí mismo voy a agregar esta linda porque voy a hacer choriqueso y voy a rellenar también papa de choriqueso en la grasita que dejó el tocino, la dejó más, yo ya se la saqué, nomás me quedé con el sartén para que se pueda creer bien la misa yo les voy a seguir mostrando, todo como va a quedar en tu hermosa para que se les antoje y a ver si un día de estos hacen como ustedes, mi receta o mis recetas miren mi gente, mi gente linda, aquí ya está, ya está bien cocida la graniza, ya está doradita es el momento que yo le voy a poner el queso y lo vamos a reservar para poder este hacer la papa rellena, la vamos a ir reservando tiene que revolver así con la monaliza lo tengo alumbre baja no está muy caliente para que se vaya derritiendo lentamente el queso y se quede bien integrado con la monaliza no le puse cebolla, yo lo puse así nada más pero usted se le pone si lo quiere miren, ahorita yo lo voy a tapar para que si aguarde su rocorcito allí y se vaya deshaciendo el queso poco a poco voy a poner su tapa y se quiera así vuelvo con ustedes miren mi gente aquí voy a quitarle la tapa a la olla aquí es donde tengo las papas miren, le voy a meter el cuchillito para que se vea que están suaves, ya están bien suaves ya es el momento en que yo las voy a apagar ya las voy a sacar de aquí porque voy a necesitar la papa la la mera papa la voy a hacer bueno, yo les voy enseñando todo como lo estoy haciendo gente aquí ya está la papa miren está bien cocidita, cocidita y no está rota la piel está bien entonces aquí donde yo le voy a romper le voy a este hacer con un cuchillo y le voy a cortar lo que es la parte de arriba espero espero me salga bien esta está un poco caliente lo que le voy a hacer va a ser esta cosa nada más así lo que es esta parte así esta parte y aquí yo le voy a sacar la papa con una cuchara yo le voy a sacar la papa porque esta papa es la que yo voy a freír con mantequilla o esta jajaja yo voy a ponerle mantequilla para freír la papa y poner todos los ingredientes en el mismo lugar porque con eso es como yo voy a rellenar la papa pero yo ahorita les voy enseñando como le voy a hacer en este momento les voy a empezar a enseñar con esta papa le voy a ir sacando lo que tiene adentro de papa poco a poco en primera porque esta caliente y en segunda porque tengo que tener mucho cuidado para no romper la papa entonces así como le voy a hacer así le voy sacando poco a poco la papa esta bien cocida entonces tiene uno que tener mucho cuidado para ponerle poder sacar la papa pero ya siempre me lo lo profundo a la papa para que le quita el relleno si no como le vamos a vamos a rellenar esta caliente esta caliente ahorita les muestro como quedo la papa miren mi gente gente linda aqui ya este estoy poniendo la mantequilla para freir la papa lo que le sacamos a la papa para dejarle un hueco para poder envenenar la papa y esta papa es la que yo voy a poner aqui en esta cacerola ahorita yo les voy a mostrar le voy a poner este la cacita de aceite de olivo de olivo le voy a poner un poquito de aceite de olivo le voy a poner un poquito de aceite de olivo ya se esta deshaciendo bien ya esta derritiéndose aqui aqui mismo ponemos la papa ponemos la papa es esta se ve mucha grasa pero ustedes saben que disculpen el ruido lo que hago me da una cuchara que hace mucho ruido y tengo que revolver lo que aqui mismo le voy a poner todos los ingredientes que le pase ahorita para que vean ustedes se va a revolver con la papa aqui esta el tocino lo tuve que poner aqui para que se escurriera y se serviera la grasa pues aqui mismo vamos a poner el tocino y le voy a poner la carne tambien y un poquito de queso oaxaca todo se va alli mismo para revolverla bien con la papa que se integre la papa troja con el queso y esto es lo que nos va a servir de relleno Para la papa rellena Bueno aquí ya vieron ustedes Ya rebondí todo Ahorita Les voy a seguir mostrando Cómo estoy haciendo los rellenas Gente hermosa Aquí están las papas Vean cómo están Yo tuve que quitar lo más que se pudiera De papa para que Les quepa algo de relleno Y son puras papas grandes A esta yo la voy a rellenar Con el choriquezo Aquí está Así es como yo la voy a rellenar Aquí le entra harto A esto le cabe bastante Porque la papa está bien Le quité todo Lo de adentro Quedaron bien delgaditas Así Se va a ir aquí a este Refactario Para que yo pueda meterla Al horno Porque ya la voy a meter al horno Y esta la voy a rellenar De la misma papa Con carne Y tocino Ustedes vieron cómo yo la freí En lo que lleva También le cabe bastante Pero esta es una papa bien grande Está más grande Que la que ya voy a rellenar Con el choriquezo Así La voy a poner aquí Porque también Se van a ir al horno Así Las voy a rellenar Todas Y como les estoy comentando Las voy a meter al horno Para que se derrita el queso Que ya les puse aquí adentro El choriquezo tiene Pero se tiene que aflojar Tiene que Este Despegarse el queso Cuando lo muerda Cuando lo corte Como sea También el otro tiene queso También Vamos a calentarlo bien En el horno Para que salga más rico Se derrita bien Y salga riquísimo Miren Les Sigo mostrando ahorita Como van quedando Todas estas Miren Hermosas Hermosas Personas lindas Aquí ya salieron Mis papas rellenas Como ustedes vieron Que las rellene Ya están Buenísimas Están muy deliciosas Esas papas Las voy a pasar A mi plato Para que vean Como yo Me las voy a servir Miren Con su queso Ustedes se la pueden servir Como quieran Yo me la voy a servir Así Porque yo así Así es como quiero Yo a la mía Le voy a A la mía Yo le voy a poner crema Porque Así Quiero Con crema Ya no le voy a poner queso Porque queso ya tiene suficiente Y le voy a poner unas rajitas De cebolla Que hice un cultito De cebolla morada Así es como yo Lo voy a hacer Ustedes lo pueden hacer Como ustedes gusten Como tengan ganas De comérsela Mis ganas Las son a estas Así Así miren Le puse su crema Su cebolla encima Con su raja Y a esta De este lado Le voy a poner Salsa verde También le voy a poner crema Pero porque yo quiero así Ustedes no lo pueden Así Así Si lo quieren Ustedes lo tienen que hacer Como a ustedes Se les antoje A mi se me antoja así Y le voy a poner Su salsita verde Y esta salsa Es de chile crudo Bien Así es Como yo Voy a comer Hoy este día Voy a probar Sancuricas papas Rellenas Pues Ya les hice Mis papas Rellenas Espero que les guste Ojalá Les encante O les guste Mi video Y me den su like Por favor Suscríbanse a mi canal Por favor Gente linda Suscríbanse a mi canal Compartan mi video Con personas Que ustedes conozcan Para que mi video Los vea más Y más personas En eso Ustedes me ayuda muchísimo Gracias Próximo video